Bueno, y ahora vamos a conversar, vamos a ver una entrevista en realidad realizada a José Cordeiro, un intelectual venezolano radicado en Madrid y vamos a hablar sobre la tecnología, el cerebro del futuro justamente vinculado a esto y cómo la tecnología está cambiando el mundo, cambiando el planeta, está terminando con enfermedades que antes parecían mortales y está incrementando la esperanza de vida y la prosperidad en promedio de los humanos en el mundo. Vamos a ver la entrevista a José Luis Cordeiro. ¿Cómo estás José? No sé si me escuchás, escucho sonidos, pero está cargando la imagen todavía, no se ve. Yo te escucho perfecto, ¿y tú a mí? Te escucho perfecto, pero no te veo, es como que se está cargando la imagen, sí. Yo te veo bien y me veo yo también, pero a ver si me ves tú. Ahora sí, ahí está, ahí está perfecto. ¿Cómo estás José querido? Pues muy bien, muy bien, muy contento aquí celebrando también que Argentina ganó la Copa del Mundo. Bueno, muchísimas gracias por tus saludos en el día de ayer, casi nos morimos de estrés todos acá. Realmente fue la hora final realmente para, no para cardíacos, no apta para cardíacos, así que, pero creo que fue una, técnicamente, yo no conozco mucho el fútbol, pero fue una impresionante final, ¿no? Y desde lo emocional ni hablar, ¿no? Hay que tomar algún tipo de estabilizador emocional para sobrevivir. Efectivamente, efectivamente. Pero fue realmente súper emocionante y en todo el mundo, ¿ah? Fue descrito como quizás la final más emocionante de la historia. Sí, 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 tal cual, tal cual, realmente, realmente, sí, sí, sí. Así que, bueno, una, increíble, increíble y bueno, y era, repito, no soy experto en fútbol y conozco mucho, pero creo que era lo que faltaba, le faltaba a Messi para consagrarse, ¿no? Era a nivel argentina para llegar a niveles maradonianos y me estoy yendo completamente de tema, pero parece ineludible, pero un tema muy interesante en el marco también de los puntos de tu especialidad es que Messi tiene 35 años, pero realmente no parece 35 años por su aspecto, su rendimiento, bueno, y todas las tecnologías que se habrán aplicado para que él esté tan bien, ¿no? Y sin embargo, fíjate que él ya piensa que es el final de su carrera. Increíble, increíble, ¿no? Y también si uno mira la historia de los futbolistas, antes se retiraban a menor edad todavía, ¿no? El rendimiento era mucho menor a esta edad, ¿no? Con lo cual tiene que ver con lo que vos sos, aquello en lo que vos sos experto, que es la tecnología vinculada a la salud, etcétera. Y también quiero, antes de comenzar a hablar específicamente de este tema que nos convoca, resaltar que te hicimos un reportaje al inicio de la era del COVID, cuando el mundo se moría de miedo y vos decías, prestemos la atención al tema, pero en pocos meses ya va a estar la vacuna. Y muchos decíamos o pensamos, este hombre está loco, ¿cómo es que está tan seguro de que la solución está tan cerca, no? Y lo repito porque está, si ustedes pueden ver el video en YouTube, poniendo en el canal de Fundación Atlas, poniendo el nombre de José Cordeiro y van a encontrar ahí la fecha y el momento en que fue dicho. Y esto demuestra también el avance de las ciencias vinculadas a la salud humana, ¿no, José? Correcto. Bueno, todas las tecnologías están avanzando exponencialmente y por eso es difícil de comprender lo rápido que va la ciencia y la tecnología. Y efectivamente en el año 2020, cuando la gente decía, esto es el fin del mundo, esta pandemia va a durar décadas, no vamos a tener una vacuna antes de 10 años, y bueno, tuvimos la vacuna en 10 meses. Y es increíble, pero también mira históricamente, te voy a dar ejemplo de tres virus recientes. El virus del SIDA, el VIH, esto que fue descubierto en los años 80, primero era considerado una enfermedad mortal, porque destruía el sistema inmune y no había manera de entenderlo ni de secuenciarlo. Tomó años, años identificar el virus y años secuenciar el virus. Impresionante. Finalmente fue secuenciado y se crearon los primeros tratamientos y ya ahora el SIDA, el VIH, no es una causa de muerte. Se ha convertido en una enfermedad crónica como la diabetes, por ejemplo. Pero pronto, déjame que te diga pronto, y pronto es 5 años, máximo 10 años, vamos a tener una vacuna para el SIDA, para el VIH, que ahora todavía no hay vacuna, a pesar de que es una enfermedad crónica, tratable indefinidamente, pero no hay vacuna. Pero va a haber vacuna gracias a lo que se ha descubierto a COVID. En 1980, SIDA, año 2000, el primer COVID que hubo, que se llamaba SARS también, tomó meses y meses secuenciar el virus, meses secuenciar el virus. Y bueno, COVID, con COVID tomó dos semanas, dos semanas secuenciar el virus, y dos días a hacer la primera vacuna. Esto es más increíble. Mira, la historia es fascinante, porque el virus se secuenció en China, donde apareció. Y los científicos chinos encontraron el virus y lo secuenciaron. Lo mandaron por e-mail, mandaron la secuencia genética por e-mail a los laboratorios de Moderna en Boston y otros laboratorios en Alemania. Y en dos días sacaron las primeras vacunas sin tener el virus físicamente, solo la secuencia genética. Dos días las vacunas. Y claro, lo que tomó 10 meses, que no 10 años tampoco, fue los ensayos clínicos en humanos, porque hay que ver si realmente la vacuna funciona. Y de nuevo, repito, en 10 meses, rompiendo todos los récords históricos. Y también otra cosa que quiero mencionar, que esta pandemia es una pequeña pandemia en términos históricos. Bueno, ya que mencioné SIDA, el SIDA ha matado a 40 millones de personas y todavía no hay vacuna. La va a haber pronto, pero todavía es correcto que no la hay, aunque ya nadie se muere de SIDA en los países avanzados, porque hay tratamientos, ¿no? 40 millones de personas han muerto con el SIDA. Y la famosa gripe española, que ni fue gripe ni fue española, de hace un siglo, mató, se estima entre 50 y 100 millones de personas en dos años. De 50 a 100 millones de personas, cuando la población del mundo era la cuarta parte de hoy. La población eran solo 2.000 millones de habitantes y murieron máximo 100 millones. Eso sí fue una pandemia. Y otra peor, te voy a decir, la peste bubónica, la peste negra que azotó Europa, en varias ciudades mató a uno de cada tres habitantes. La tercera parte de las ciudades europeas murieron por la peste bubónica. Entonces, en términos históricos, de nuevo COVID es pequeño. No quiero minimizarlo, porque efectivamente han muerto millones de personas, por lo menos 10 millones. Pero en términos históricos, es una pequeña pandemia. Y, sin embargo, gracias, no hay que agradecerle nada a COVID, pero bueno, debido al COVID, se ha avanzado muchísimo en ciencia. Y se ha descubierto esta tecnología para vacunas que funcionan, que se llama ARN mensajero, con aplicaciones. Y el ARN mensajero es tan impresionante, yo sigo todos estos desarrollos muy de cerca, que se está utilizando ahora para tres nuevas vacunas. Tres. Una es, como te mencioné, el SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana. También para cáncer, que son células del cuerpo humano mutantes. El cáncer son nuestras propias células que dejan de envejecer, y, por lo tanto, se vuelven en un problema, porque crecen y se reproducen. Y, tercero, la tecnología ARN mensajero se está utilizando contra la malaria. Y la malaria es un parásito externo que lo transmiten los mosquitos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que con la misma tecnología casi mágica de ARN mensajero, se está trabajando en vacunas para tres condiciones muy distintas. Un virus, como el SIDA, las células humanas mutantes del cáncer, y un parásito, como la malaria. Y en cinco a diez años, y anota esto cuando veamos el vídeo la próxima vez, en cinco a diez años vamos a tener vacunas contra el SIDA, contra la malaria, y contra la mayoría de los cánceres. Para que veas lo rápido que avanza la ciencia. Es realmente maravilloso, ¿no? Esto que está sucediendo. Y te pregunto, y después entramos en el tema de la conferencia, específicamente, pienso en Maltus, digamos, y uno dice, qué buena noticia, vamos a vivir más. Pero desde algunos puntos ideológicos dicen, bueno, si hay más humanos, el planeta explota porque no va a haber alimento, bla, bla, bla. ¿Esto acarrea este tipo de peligros? Bueno, esto lo ha dicho Maltus, como tú lo has mencionado, hace dos siglos y cuarto. Él decía, a finales del siglo XVIII, en Inglaterra, en los 1790, que había mucha gente. Que Londres tenía un millón de habitantes, y toda Inglaterra, y toda Inglaterra, 10 millones de personas, y era el fin. Y claro, era el fin, porque no había tecnología. De hecho, para la agricultura, para generar comida, se usaba el ganado para el arado. O sea, no había ni un arado mecánico. Entonces, como no había tecnología, efectivamente, no podía haber mucha más gente, porque no había la capacidad de producir comida, o de limpiar los residuos, etcétera, etcétera. Pero gracias a que la población ha aumentado, tenemos más gente pensando. Y esto es algo muy bonito. La gente no solo viene con una boca para comer, y con un trasero para excretar. La gente viene con un cerebro, y el cerebro es capaz de producir más, que lo que la boca consume, o el trasero excreta. Y por eso es que desde el tiempo de Maltus, aunque la población se ha multiplicado casi 10 veces, casi 10 veces, vivimos mejor, porque hay más gente con más cerebros. Y lo que necesitamos es precisamente más cerebros. Sin embargo, el problema ahora es que la población del mundo se está estabilizando. La mayoría de los países avanzados han comenzado a estabilizarse demográficamente, y a comenzar a caer la población. De hecho, la población española está disminuyendo desde hace 15 años. 15 años. La población española nativa. Y solo se ha compensado gracias a la inmigración, a los argentinos que vienen a España, a los venezolanos que venimos a España, y a los inmigrantes. Hoy en España, el 15% de la población es inmigrante. Y lo mismo en Francia. Bueno, había un chiste en el mundial, no sé si lo vieron, dos países competían. La República Europea de Argentina contra la República Africana de Francia. Si vieron el equipo francés, casi todos eran africanos. Y si se veía el equipo argentino, pues todos también descendientes de europeos. Así que fue un clash muy interesante. Pero bueno, al igual que Argentina en sus buenos tiempos era un país de inmigrantes, en sus malos tiempos es un país de emigrantes. Y como Venezuela, mi país natal. Y España, que también hace medio siglo era un país de emigrantes, que iban para Argentina o para Venezuela, hoy en día es un país de inmigrantes. inmigrantes. Y son importantes porque la población europea realmente está disminuyendo, disminuyendo. Uno de los peores casos es Italia. La población italiana va a caer a menos de la mitad para fin de siglos. En Italia, el país de los bambinos, no hay bambinos. No hay bambinos en Italia. No hay niños en Italia. Es terrible la situación de Italia. Qué bárbaro. Qué interesante ver esta tendencia de largo plazo y ver los números y procesos que vos describís, que muchas veces son contrarios a lo que prevalece en los lugares, digamos, con algunas orientaciones ideológicas. Y te pregunto ahora concretamente sobre la conferencia Liberty International World Conference, que va a tener lugar en agosto del año que empieza, 2023. Y dos de los puntos centrales van a ser la temática de prosperidad y longevidad de la que estamos hablando. Correcto. Liberty International es una asociación internacional de libertarios, o como decimos, liberales clásicos, que tiene más de medio siglo. La primera realmente internacional. Y ha venido realizando conferencias en todo el mundo. Cada año una conferencia anual. La primera fue en 1982 en Zürich, en Suiza. Y desde entonces ha estado en más de 30 países. Y por primera vez, el año 2023 será en España, en Madrid. Y yo soy el organizador local, como miembro de la directiva de Liberty International. Y mi objetivo es que tengamos muchos latinoamericanos. Queremos tener mucha gente de Argentina, de México, y de todo lo que está en el medio entre México y Argentina, pasando por Venezuela, por Colombia, Perú, también Brasil. Y bueno, toda Europa, evidentemente, porque España está en Europa, y de todo el mundo. En esta conferencia tenemos dos temas principales, como has mencionado. El tema de la prosperidad y el tema de la longevidad. Para hablar de prosperidad, tenemos que entender que son los países más libres, los países más abiertos, los que crecen más en el largo plazo. Y que a veces los países se abren, y luego se cierran, y luego se abren, y luego se cierran. Y se puede ver cuando el país es más próspero. El caso de la Argentina es un caso maravilloso a nivel histórico, porque cuando Argentina se abrió el mundo, Argentina se volvió en uno de los cinco países más ricos del mundo hace un siglo. A inicios del siglo XX, Argentina era una gran potencia mundial, y era un país sumamente abierto. Abierto económicamente, abierto socialmente. Era un país que recibió miles y miles y miles de inmigrantes, que no eran un problema. Eran una bendición estos inmigrantes. No eran un problema. Y luego cuando Argentina se cierra, pues comienza el declive argentino. Lo mismo en Venezuela. Cuando Venezuela era un país muy cerrado, hace un siglo, no siguió los consejos de Argentina de finales del siglo XIX, y no se abrió. Argentina fue un líder en el pensamiento de abrirse la constitución de Alberti, una constitución maravillosa, que permitió que Argentina creciera, y fue muy visionario. Esto no ocurrió en Venezuela. Venezuela era un país muy cerrado, hasta que apareció el petróleo, y entonces el país se comenzó a abrir, se comenzó a abrir, y llegaron muchísimos inmigrantes a Venezuela, entre ellos mis padres, originalmente españoles, y por eso yo estoy en España, porque era la tierra de mis ancestros. Pero bueno, también lo mismo en España. Fíjate, en España, cuando había una dictadura, la dictadura de Franco, al inicio, era un país pobre, y dictadura, y cerrado. Mientras que Venezuela era abierto, democrático, y rico. Por eso mis padres se fueron de España, pobre, y dictadura, a Venezuela, rico y democrático. Ahora, se volteó la tortilla. Como decimos en España, la tortilla se volteó, y ahora Venezuela es un país cerrado, pobre, y dictatorial, y España, dentro de lo que cabe, es un país abierto, relativamente próspero, y relativamente democrático. Y esto se puede ver en diferentes partes del mundo, incluso en Cuba. Cuba, también, a inicios del siglo XX, era un país muy abierto, era un país relativamente democrático, y era un país muy próspero. Cuba y Argentina, a inicios del siglo XX, eran los países más ricos de Latinoamérica, porque se abrieron y comenzaron a exportar al mundo y a importar gente. Tuvieron muchos inmigrantes. Entonces, eso es en el tema de prosperidad. Y luego, en el gran cambio que viene, que es la longevidad. Cada vez vamos a vivir más y más, y los países que se abren más, van a vivir todavía más y mejor. Un caso muy interesante son las dos Coreas. La expectativa de vida entre la Corea del Norte, pobre, dictatorial y cerrada, versus la Corea del Sur, abierta, democrática y rica, es 12 años. 12 años. Un pobre coreano que nace en el norte, vive 12 años menos que un rico coreano que nace en el sur. para que veas la influencia de los sistemas, también en el tema de la expectativa de vida. Y se pueden hacer estas correlaciones en todo el mundo. Tú ves libertad y ves longevidad. Y son los países más abiertos, más prósperos, los que tienen gente que vive más tiempo. Y por eso, hay que seguir abriendo el mundo, aumentando la prosperidad para que seamos todos más longevos. Igual, la tendencia mundial, la tendencia mundial es también impresionante. Hace 2000 años, en el tiempo del Imperio Romano, la expectativa de vida promedio, promedio, eran 20 años. Nada, 20 años. Claro que había gente que vivía 60 años, 80 años, pero es que generalmente la gente se moría de niño y las madres tenían 10 hijos y se morían la mitad de los hijos antes de los 5. Entonces, en promedio eran 20 años la expectativa de vida. En el año 1900 se duplicó por primera vez y se alcanzó casi 40 años y ahora se está volviendo a duplicar de nuevo la expectativa de vida. O sea, pasamos de 20 años hace 2000 años a 40 años hace un siglo y ahora estamos llegando a 80 años y esto sigue y sigue y sigue y además vamos a poder no solo vivir más sino incluso rejuvenecer que es lo importante porque nadie quiere vivir 100 años ni hablar de 200 años viejo. Nadie, nadie quiere eso. Bueno, es inevitable preguntarte cómo vamos a poder rejuvenecer. Me interesa particularmente por cuestiones personales, ¿no? Yo creo que a todos nos interesa por cuestiones personales. Bueno, la respuesta corta es que está todo en mi libro La muerte de la muerte que es un bestseller internacional en otros idiomas. Aquí está en portugués también Amorche de Amorche y en francés y en chino y en ruso y en alemán y en turco etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la respuesta corta. Hay que leer La muerte de la muerte porque además el que lee La muerte de la muerte no se muere. Genial, genial. Y José, para terminar por un lado ¿cómo hacemos para contactarnos con tu libro y finalmente ¿cómo hacemos para conocer más e inscribirnos en la Liberty International World Conference? Bueno, primero si tú pones La muerte de la muerte en internet sale en mi libro y además en diferentes idiomas como mencioné y se puede pedir por Amazon en cualquier parte del mundo. Así que lo recomiendo pero en serio es un análisis muy científico de divulgación científica para que la gente lo entienda y para que vea lo que viene y hago una cronología de cómo vamos a ir avanzando hasta el año 2099 tiene la parte futurista así que la muerte de la muerte por otro lado la conferencia en Madrid todos muy invitados todos los amigos liberales de Argentina y toda Iberoamérica les esperamos en Madrid una ciudad hermosísima Madrid y bueno pues se puede buscar en Liberty International si buscan Liberty International está en internet en nuestra asociación internacional y como digo cada año tenemos eventos y este evento será en agosto del 16 al 19 del año 2023 son buenas fechas para para que los latinoamericanos vengan para España así que esperamos mucha mucha gente muchos amigos Martín a ti te esperamos y a todos los colegas de la fundación Atlas y amigos de diferentes instituciones y diferentes países que nos acompañen Liberty International World Conference 2023 aquí en Madrid para que seamos libres y seamos inmortales así es José muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos una vez más y siempre te agradecemos el optimismo que contagia realmente porque a veces uno escucha los medios de comunicación la mala noticia está todo mal vamos a estar peor en cualquier lado del mundo básicamente porque la buena noticia no suele ser noticia y esta visión nos inspira a pensar en que todavía lo mejor está por venir y que la humanidad está mejorando cada vez más y dejar de lado la visión catastrófica que escuchamos muchas veces desde otros ámbitos de ideas que nos lleva para otro lado justamente claro déjame darte dos mensajes finales porque yo si soy muy optimista además creo que hay que ser optimista porque el mundo está mejorando o sea imagínate que hubiésemos vivido en el tiempo del imperio romano con una expectativa de vida de 20 años yo estaría muerto tres veces tres veces ya yo tengo 60 años así así que estaría tres veces muerto y enterrado en el imperio romano en promedio y no solo no estoy muerto estoy muy joven y mejor todavía hoy no pienso morir y pienso ser más joven en el futuro porque el objetivo son tecnologías de rejuvenecimiento biológico así que estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal y donde quieres estar tú yo creo que quieres estar entre los inmortales y la otra idea que es importante que es difícil de entender estos cambios son exponenciales no son lineales por lo tanto los próximos 20 años no son parecidos a los últimos 20 años no son parecidos a los últimos 2000 años los avances que vamos a ver van a ser el equivalente de 2000 años de historia científica en el futuro en 20 años increíble maravilloso y acuérdate en 10 años cuando veamos esto vamos a curar ya el sida con vacuna vamos a curar la malaria con vacuna y vamos a curar el cáncer con vacunas y muchas otras cosas más vamos a curar en 10 años así de maravilloso es la ciencia y tecnología que ayuda al avance de la humanidad en un mundo libre libre muchísimas gracias José José Correiro y vamos a poder clonar a Messi que ya se puede clonar pero vamos a poder transferirle la información del actual Messi al nuevo y lo vamos a rejuvenecer encima y vamos a poder millones de Messi así será así será así que adelante mi queridísimo Martín como dicen guerra no viaja las estrellas Star Trek larga vida y prosperidad larga vida y prosperidad un fuerte abrazo José un gran saludo para todos y este video va a estar esta entrevista va a estar subida inmediatamente en Instagram ya no la hay y en las distintas redes sociales de la fundación Atlas para que la puedan ver y compartir un gran abrazo nos vemos bueno cerramos otra edición de negocios son negocios hemos tratado distintos temas muy interesantes pero siempre apuntando a una visión positiva a un espíritu positivo que nos aliente a desarrollar nuestros sueños a veces en contextos mejores y otras veces más difíciles pero siempre con una perspectiva optimista por eso nos despedimos y nos vemos en una próxima edición de negocios son negocios hasta la próxima chau